En abril se celebran los 30 días en bici, así que ya te estás suscribiendo aquí abajo. 30 días en bici es la forma de celebrar tu pasión por la bicicleta. El objetivo es claro, pedalear los 30 días de abril, y este movimiento se celebra en muchas ciudades del mundo. Y para motivaros, qué mejor que unos regalos. El primero de ellos es un candado súper seguro de la marca Trelok, valorado en más de 80 euros. El segundo regalo es un casco de spiuk urbano con una luz integrada muy guapa. Para participar por Instagram es muy fácil, solo tienes que subir una foto etiquetándome a mí y a 30 días en bici Barcelona, o dejando un comentario aquí abajo. También lo podéis hacer a través del Facebook, compartiendo este vídeo y etiquetándonos. Si quieres más oportunidades, pues tienes que ser suscriptor del YouTube y dejar un comentario aquí abajo. Y ya sabéis, tenéis muchas opciones para participar. Y animaros a pedalear en abril, que mola mil. Bueno, eso ha sido todo. Ciclista rodando, sigue rodando. Hasta la próxima.